La yafta Cochabamba se baña de color con gigantesco arte urbano, de 1300 metros de pura inspiración para todos los bolivianos que luchan por sus sueños. Imágenes llamativas que nos muestran que podemos ser campeones mundiales como el raquepolista chiquisaqueño Conrado Moscoso, que podemos llevar nuestros sabores hasta Hollywood como el chef paseño Miguel Ángel Fernández, que podemos impactar con nuestras rimas como la rapera Alteña Alba, y que nuestra música e identidad puede traspasar fronteras como la charanguista Luciela Izumi. Pura inspiración para que luchemos por lo que podemos ser.